El sur de Bogotá se ha caracterizado por ser un lugar marginado en donde se viven a diario todo tipo de violencias, ahondadas por la crisis que atraviesa el país. Trabajo sin garantías laborales, salarios insuficientes, un sistema de salud precario, desescolarización infantil, bajo acceso a la educación superior, microtráfico y pandillismo son algunas de las problemáticas que afrontan quienes habitan el sur. A esto se le suman problemáticas territoriales como la minería y la urbanización indiscriminada, sobre todo de reservas forestales ubicadas en las diferentes localidades del sur que son muy importantes para Bogotá. Defender el aire, el agua y la vida son prioridades para las comunidades quienes cansadas de esta realidad organizaron la propuesta de un paro cívico desde el sur. El 27 de septiembre de 2017, las localidades del sur de Bogotá, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Usme, Bosa, Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe, Antonio Nariño, la parte más occidental de Kennedy y el municipio de Soacha se unieron en una sola voz para exigir un nuevo modelo de ciudad. Estamos planteando un debate sobre la ciudad, sobre la región, sobre los derechos colectivos. ¿Y sabía que había eso? No, yo no sabía, sino que me dieron allá que no había transporte por acá. En 2022 debe finalizar el tiempo de operación del relleno sanitario Doña Juana. Sin embargo, la actual administración distrital contempla extender el funcionamiento del botadero 50 años más y ampliar su superficie hasta las 500 hectáreas. Y estoy aquí en contra de la minería en toda la sabana de Bogotá y en contra del relleno injusto y inhumano de Doña Juana. Estoy en contra de que amplíen el basurero Doña Juana. Pues yo digo que arreglar eso, que eso contamina tremendamente. Lo que va a traer esto es más enfermedades, más dolor para la gente, más contaminación para la tierra, para el agua, para la vida. Doña Juana es el principal vertedero de basura de Bogotá, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, cerca del Cerro Tuteral de Doña Juana, entre los sectores de Mochuelo Alto y Mochuelo Bajo. Para los habitantes de Ciudad Bolívar, el relleno sanitario implica la contaminación del agua y de la tierra. La cuenca del Tunjuelo y los cerros orientales padecen el ritmo desenfrenado de una ciudad que crece cada día. Aguantarse ese olor ahí, mientras saber que... En San Cristóbal también atravesamos por diferentes dificultades que se suman a todas las exigencias del sur, entre ellas la movilidad, la reducción de rutas que no permite la movilidad hacia el exterior de la localidad. Sí, el transporte es muy mal y esos apretones, hoy, esta mañana que casi me arrancan la cartera por allá del dirigente, uy, no, no, no. Dos mil doscientos pesos por un pasaje es muy injusto, esa plata se va para unas pocas familias. Pero también el problema que tenemos con la invasión y la urbanización de los cerros orientales, por eso hoy la Mesa del Sur Oriente se suma al paro del sur. No, que está muy bien que se reclamen los derechos, sí, claro, de los ciudadanos. Este es un debate que le planteamos no solamente a Peñalosa, se lo planteamos a la institucionalidad privada, a esos grandes negociantes que se han hecho ricos con nosotros. Nosotros decimos el sur tiene que dejar de ser el patio trasero de la ciudad. ¡O parar, para avanzar! ¡Viva el paro popular!